¡Gracias! ¡Gracias y listos para las nuevas aventuras de Batwills! Batwills por Cartunito y HBO Max Fisher Price trae para ti a León y Perrito Camina Conmigo Serán los mejores amigos de tu bebé que apoyarán a dar sus primeros pasos Con sus tres modos de juego, sentado, andadero y montable Y aprendizaje de primeras palabras, números y más Serán tus mejores aliados O si ama la granja, el tractor de aprendizaje será su mejor opción Podrá pasear en el tractor, jugar sentado o llevar su puesto de mercado a todos lados Mientras aprende y se divierte Mi nombre es Willy Wonka, prepárese para maravillarse Verás, soy una especie de mago, inventor y chocolatero El mejor del mundo ¡Uf! Wonka, una canción tan pegajosa que jamás se saldrá de tu mente 7 de diciembre, solo en Cinex Bienvenida al increíble Centro Comercial Dulces Sorpresas de Polly Pocket Sigue el arco iris y disfruta deliciosos bocadillos ¡Y un cupcake! Ponte a la moda y visita el parque de perritos ¡Disfruta una película! ¡Wow! ¡Palomitas! ¡Invita a tus amigos! Polly Pocket Centro Comercial Dulces Sorpresas ¡Mate! Nuevas muñecas Barbie Pop Reveal ¡Tiene muchas sorpresas! La gran revelación Haz pop y verás ¡Wow! ¡Slime! Aplasta el hielo ¡Huele a frutas! ¡Cambia de color! Patines, moda, frutas y diversión ¡Revela una sorpresa tras otra! Barbie Pop Reveal, serie de frutas Tú puedes ser lo que quieras ¡Mate! ¡Oh, oh, oh! ¡Cachonito! En 1963, un adolescente decidió que rompería el récord Guinness a la mayor cantidad de días sin dormir Después de cuatro días, comenzó a alucinar ¿Qué pasa en nosotros durante el sueño que es tan importante como para que no perdamos la mente? Descubre por qué eres como eres En la vida secreta de tu mente Todos están en el árbol de la amistad Como mi pipo, que travieso son El lumiante Pop y su marcha el portador Polítrofia, manita, un equipo son Como Mosh Mosh Tú y yo Es lo mejor ¡Oh, oh, oh! ¡Cachonito! Prepárense para algo nuevo Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la piel Thomas & Friends ¡Está de vuelta! ¡Que comience la diversión! Únete a Thomas Mia Percy Mi celicana Todos a bordo Para nueva música Muchas risas Y grandes amistades ¡Chócala! Thomas & Friends O en Jeans Go Está en cartunito ¡Cachonito! Fisher Price trae para ti a los Linky Mals Los tiernos animalitos que harán una fiesta musical con tu pequeño Se conectan entre ellos, sincronizan sus luces y cantan juntos para aprender con tu bebé Además, llegan dos nuevos amiguitos a la familia Cada uno le enseñará algo diferente ¡Colecciónalos! Super regalo, Fisher Price Mis tropas Koopas Koombas Y lo que sean ustedes ¡Destruyan el reino champiñón! Todos ellos cuentan con nosotros No le temo a nada No hay precio Aquí estoy ¡Soy Toki Kong! Monster High No juzgamos Y a todos aceptamos Monster High Es peluznante Aquí los monstruos van delante Monster High Monster High Monster High Es ultimate secrets Una llave Agítala para descubrir su color secreto Y abre la puerta del mismo color ¿Hay una llave más? Puedes crear cientos de looks ¡Metel! Si en Navidad consigues todo lo que necesitas Y a precios bajos Consigues tranquilidad Si necesito lucirme con mis sobrinos Tenemos la mayor variedad de juguetes Si recién me acordé de los regalos Y de los por acá En Plaza Bea tenemos todos los juguetes a precios bajos Para que disfrutes una Navidad con todos los checks Es hora de acampar ¡Qué alto! ¡Al agua! ¡Jugando con cachorritos! Mi llamada bajo las estrellas Con Barbie tú puedes ser lo que quieras ser ¡Metel! ¡Oh, oh, oh! ¡Cachonito! Mis tropas Koopas Boombas Y lo que sean ustedes ¡Destruyan el reino champiñón! Todos ellos cuentan con nosotros No le tengo a nada No hay presión Aquí estoy ¡Soy Donkey Kong! Monster High No juzgamos Y a todos aceptamos Monster High Espeluznante Aquí los monstruos van delante Monster High Monster High Monster High Agítala para descubrir su color secreto Y abre la puerta del mismo color ¿Hay una llave más? Puedes crear cientos de looks ¡Metel! Si en Navidad consigues todo lo que necesitas Y a precios bajos Consigues tranquilidad Si necesito lucirme con mis sobrinos Tenemos la mayor variedad de juguetes Si recién me acordé de los regalos Y de los por acá En Plaza Bea tenemos todos los juguetes a precios bajos Para que disfrutes una Navidad con todos los checks Barby Camper de los sueños ¡Es hora de acampar! Un gran tobogán ¡Qué alto! Divertirnos juntas ¡Al agua! A un campamento especial Jugando con cachorritos Y llamada bajo las estrellas Con Barbie tú puedes ser lo que quieras ser ¡Metel! ¡Oh, oh, oh! ¡Cachonito!